Me fui con 20 años a vivir a Londres, iba en el autobús, veo por una acera a Javier Barden. Claro, entonces mi primera vez fuera de España, mi primera vez que veo un famoso... He visto un famoso y le tengo que decir algo. Era mi objetivo, era decirle algo. Le dije al conductor por favor que parase. ¡Tú, stop the bus! ¡Stop! Aquí nadie me conoce, me daba igual a mí. ¡Ya, stop the bus! Por supuesto no paró, tuve que correr. Corría detrás de él, entonces él entró en un edificio, entré, le dije, perdona, ¿eres Javier Barden? Y él me dice, sí. Y digo, vale. Era para asegurarme, ¿no? Muy triste.